suscríbete a nuestro canal de whatsapp dale clic en novedades próximamente irá canales y ahí verás el canal de infiltrado en la fórmula subiremos las últimas novedades de las carreras e información de checo pérez la liga está en la descripción de todos los vídeos te esperamos pues en esta ocasión si le doy la razón al ovato él menciona en disown que checo pérez pues puede hacer una gran carrera porque ya va a correr sin presión que ya tiene el segundo lugar del campeonato de pilotos ya es campeón de escuderías entonces pues esta carrera de abu dhabi está un poquito de más y puede arriesgar como arriesgó en la clasificación y se salió de los límites de pista nada más tendría debería de tener cuidado con eso escuchemos entre comillas la carrera de mañana de checo pérez es casi cuestión de imagen una vez que ya tiene su campeonato metido en el bolsillo y que no no se juega nada es más divertimento claro que por primera vez va a poder divertirse en una carrera porque no tiene el peso y el plomo encima de los hombros del objetivo de conseguir el subcampeonato si ya lo tiene pues vamos así puede disfrutar y yo creo que cuando disfruta si no tienes tanta carga de responsabilidad y tanta presión yo creo que conduce es mucho mejor porque el problema de checo muchas veces este año especialmente en clasificación es que con toda la presión la presión que le metía max y la presión que le metía el equipo al final sobre con sobre condujo muchas veces y cometió más errores